Me he encontrado con muchas, son muy frontales, son muy sinceros siempre, te dicen la verdad en todo, en todos sentidos, bueno, malo, como sea. Creo que eso también te abre un poco más la mente de saber qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, qué puedes mejorar, qué puedes seguir haciendo como lo llevas. Creo que ese es el plus o el punto que te da, es una directiva muy cercana también, cercana con el jugador y con la persona también fuera del campo. Se preocupan mucho por tu familia, por cómo estás y si estás bien. Creo que en general todo el tema administrativo del club es muy bueno y se hace una familia muy grande y muy importante también. Creo que se cumplió una meta importante del club que se ha trazado. Hoy en primera creo que lo primordial es permanecer, no solo llegar sino mantenerse y después empezar a trascender. Obviamente va a ser difícil, cambia mucho el nivel, cambia mucho la liga, pero aún así creo que el equipo tiene una base importante de liga de ascenso. Con los esfuerzos creo que vienen a aportar mucho y también creo que podemos hacer un buen primer torneo y después, bueno, como dices, a mediano plazo pensar ya en algo grande, pensar en entrar a una liguilla, pensar en pelear los primeros lugares y bueno, en un futuro, por qué no pelear un título también. Sí, yo creo que físicamente estamos muy bien, físicamente desde el año pasado hemos trabajado a tope, el equipo se ha visto muy bien y lo pudimos ver en la final de diciembre del ascenso, donde incluso en los tiempos extras el equipo tenía para correr todavía otro tiempo sin dudarlo. Después yo creo que pasa también un poco por el aspecto mental, saber que ya nos encontramos en otra visión, que nos vamos a encontrar otros estadios, otro estilo de juego, jugadores con calidad, algunos con más calidad, figuras también, vamos a ir a estadios complicados como lo son el Azteca, el Volcán. Enfrentarse a ese tipo de cosas también cambia drásticamente y hay que adaptarse lo más rápido posible. Sí, yo creo que fue un proceso para mí de madurez, de llegar a la liga de ascenso donde muchas veces se piensa que es un retroceso, en mi caso creo que fue un paso adelante, no inmediatamente, pero sí a futuro como ahora, creo que se ganaron muchas cosas, se ganó experiencia, se ganó madurez, se ganó también mucha serenidad, el saber manejar los tipos de partidos que te enfrentas, la competencia también es fuerte y como tú lo dices, en liga de ascenso si no asciendes, valga, la redundancia no sirve para nada, puedes ser campeón en un torneo, pero si no asciendes realmente no pasa nada y creo que este grupo lo hizo muy bien, como tú lo dices de la mano de Poncho, que ha hecho un gran trabajo, que es un grandísimo entrenador, que desde mi punto de vista no tiene los reflectores que debería y tiene una calidad inmensa, no solo como entrenador, también fuera de ella, te convence de lo que quiere, sabe a lo que juega y bueno, el equipo está unido en eso, después como tú le dices fue una transición, llegar a liga de ascenso, ahora ascender en un año que es muy complicado y ahora bueno, buscar consolidarse, de nuevo cuenta en el máximo circuito, como te repito, mantenerse ahí y buscar objetivos mayores, ahora sin duda alguna, personal, creo que quiero llegar a las elecciones, sería uno de los principales objetivos que tengo. Bueno, que espere lo que hicimos, entrega al máximo, que este equipo se va a matar dentro de la cancha, que no va a parar de correr, que al final los resultados vienen de la mano de eso, muchas veces puedes jugar muy bien, pero el resultado no se da, creo que también tiene que ver un poco ese factor, que si juegas bien, estás más cerca de ganar, pero también que este equipo va a ser así, va a ser así, va a luchar al máximo, se va a entregar, te repito, va a morirse en la raya y que también creo que tienen un buen equipo, que la afición se va a hacer presente seguramente, va a apoyar y que bueno, que este equipo va a ser un equipo que va a dar de qué hablar.